Demi Lovato acaba de estrenar su video musical para su canción Really Don't Care y aquí les tenemos cinco momentos que no se pueden perder. Ahora acuérdense, Demi filmó este video hace unas semanas en el Festival de Orgullo Gay aquí en Los Ángeles. Y lo primero en nuestra lista es que el video tiene un mensaje tan positivo. Aunque la letra de la canción originalmente se refería a las rupturas, Demi ha cambiado el contexto en el video para enfocarse en los bullies. Y qué mejor lugar que celebrar el respeto hacia todos los seres humanos que en el Festival Gay Pride Parade. Otra cosa de cual tenemos que hablar es sobre el fashion. Ustedes han visto esto. No solo luce ella hermosa en este atuendo andrógeno, sino que hay que apreciar todas las locuras que usó la gente en el video. La palabra locura ni empieza a describir la moda de todos ellos. Número tres, hablemos de la canción. Desde la letra hasta la música, esta es una de nuestras favoritas del álbum de Demi. Y además, este video nos hace sentir como si estuviéramos en una fiesta. Número cuatro, es que Cher Lloyd hace un cameo en este video. Miren este pedacito. ¿Cuán increíble fue eso? Y por último, hablando de estrellas, participando en el video, nuestro quinto dato es que Really Don't Care está lleno de cameos por famosos. Por ejemplo, tenemos a Kat Graham, Perez Hilton, Travis Barker y nuestro favorito ocurre muy rapidito y ese es Wilmer Valderrama. ¿Cuán adorable es eso? Ahí lo tienen amigos, los cinco mejores momentos del video Really Don't Care de Demi Lovato. Déjenme saber cuál es su momento favorito mandándome un tweet a arroba Miriam Isa. Y de paso, miren este video sobre todos los exes de Demi Lovato. Todos, porque hay once. Yo soy Miriam Isa, invitándolos también a que se suscriban a Clevver TV para que siempre estén al día con todo sobre Hollywood.